El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha fijado su postura en torno a las zonas especiales de empleo, conocidas como sede, y afirman que desde el Congreso Nacional se violentó el mecanismo de aprobación. Los actos por medio de los cuales se han autorizado nos preocupan los inversionistas que han depositado la confianza en estas autorizaciones que penden hoy en día de hilos muy finos, que pueden traer consecuencias tanto para el inversionista como también para el Estado hondureño por futuras demandas. Por su parte, el exsecretario de la Presidencia, Evaldía, sostiene que el COEP ha tergiversado el tema de la sede y lo que están haciendo es protegiendo sus intereses ya que se sienten amenazados de perder algunos privilegios. Es que mire, cuando usted tiene empresarios que están afiliados al COEP, que invierten, que ya están invirtiendo, y no están invirtiendo cinco centavos, que están invirtiendo en una zona de empleo y que confían en la zona de empleo y que han dado la cara, y luego un gremio que dice que está en contra, a uno lo hace pensar mal. O sea, si todos los empresarios estuvieran en contra, uno dice, escucha, que aquí hay algo malo. El director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, envió un reto a los funcionarios que promueven las zonas de empleo. A que presenten aquí, ante los medios de comunicación, aquí en el COEP, dónde está el decreto del Poder Legislativo en que aprobó las tres sedes. Uno. Dos, que vengan y traigan aquí la consulta realizada a esos pueblos, a esos municipios. Y tercero, que diga quiénes son los dueños de esas sedes. Finalmente, ante los señalamientos que los empresarios no quieren pagar impuestos, Gustavo Solórzano reaccionó de esta forma. Nosotros vivimos un Estado de Derecho, el COEP responde justamente a ese Estado de Derecho y respeta a las instituciones, aunque no las compartamos. Es ley de la República, la ley orgánica. Las reformas constitucionales están en la Constitución de la República. No se descarta que al ser publicada en el Diario Oficial de la Gaceta, la ley aprobada por el Congreso Nacional se interpongan recursos de inconstitucionalidad. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Fernando Guillén, les informó de Lerita.